En YPF competimos todos los días contra nosotros mismos y no existe más exigencia que la propia. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición y está preparado para la máxima exigencia. En la calle, como en la pista. Porque la competencia no empieza con la carrera, empieza mucho antes. Ciencia y pasión. Ciencia y pasión. Ciencia y pasión. Ciencia y pasión. Ciencia y pasión del líder Johnny Walker. 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 Nuevamente a mojarse un poco los pies de los arroyos en la definición de este quinto y espectacular día. Ahí están pasando diferentes puentes, bastante rotos. Y el líder Johnny Walker que lleva a otro control horario para esta última gran trepada, otra de las creaciones que han encontrado los organizadores. Fíjense, ahí intentando pasar entre los caídos, el aplauso de la gente. La locura y se viene la definición. Johnny Walker que encara, ahí uno de sus asistentes mostrándole cuál es la huella para buscar tracción. Se cruza la moto y al piso a buscar el escribano para comprar ese terrenito. Imagínense, si se complica para esta gente, lo que será para el común de los mortales que quieren hacer enduro en esta carrera. Llega empujando en esta especial Johnny Walker. Perdió algunos minutos pero igualmente le va a alcanzar para llevarse al Red Bull Romaniacs. Sabe que de no suceder nada extraño, el triunfo va a estar en sus manos. Y ahí sí, con todo este público disfrutando de estos últimos metros, chapuzón y bandera cuadros para el ganador del Red Bull Romaniacs 2014. El inglés Johnny Walker. De esta forma se queda con un triunfo impresionante. Después de cinco días más que duros. Acá comentaba, sí, realmente feliz. Sabía que esto era un mano a mano con Graham, que es un gran piloto. Y bueno, tuvimos un duelo realmente excelente durante toda la semana. Llega Jarvis, también va a festejar su segundo puesto. Aquí lo tenemos a Bolton. También en la trepada final, complicado. Y esa era la forma de despedirse de Romaniacs de los pilotos. Como diciendo, de acá no se las van a llevar gratis. Imagínense todo el pelotón de atrás. Esa trepada debe haber quedado destruida. Aquí vemos vapor, barro. Y el saludo de los protagonistas con la bandera cuadros. Triunfo de Johnny Walker, seguido de Graham Jarvis. Tercero, Wei Yang. Cuarto, Paul Bolton. Y quinto, el alemán Letting Biger. Con la sonrisa del Juancito Caminador, nos vamos despidiendo de este programa especial de Enduro. Nos vamos empachados del mejor Enduro extremo. Soy Gato Barberí, les agradezco su sintonía. Y los espero la semana que viene con mucho más Motomax. Chau, que la pasen muy bien. y los espero. Gracias por ver el video.